¿Cuál es el déficit actual de la Universidad Pedagógica Nacional? Leidy Joana Valenzuela López, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Mi pregunta para la universidad es, ¿cuál es el déficit actual de la universidad? Mi nombre es Joan Alexander García Pladas, soy estudiante de la licenciatura en deportes y tengo una pregunta respecto al informe. Es sobre un punto que no vi muy desarrollado sobre los protocolos de bioseguridad. La pregunta es la siguiente, ¿cómo se han atendido y gestionado y solucionado las diferentes solicitudes de implementaciones requeridas de los diferentes espacios de la universidad? Al igual que las propuestas de implementación, aprobación y verificación de los protocolos de bioseguridad o de las propuestas de protocolos de bioseguridad al interior de la universidad. Luis Andrés Rodríguez Calderón, estudiante de la licenciatura en deporte noveno semestre. En atención a la difícil situación de la emergencia sanitaria que atravesó el país y la Universidad Pedagógica Nacional durante la vigencia 2020, y a que la convocatoria a elección de representantes estudiantiles ante los diferentes cuerpos colegiados sufrió de suspensiones, prórrogas e incluso derogatorias, ¿cuál ha sido la gestión de la administración de la universidad en términos del fomento de la participación democrática del estamento estudiantil en la construcción de universidad? Mi nombre es Alejandra Cacante, soy de la licenciatura en educación infantil. Teniendo en cuenta las consecuencias que ha traído el COVID-19 a estudiantes, maestros y administradores de la Universidad Pedagógica Nacional, ¿cuáles han sido los diferentes apoyos económicos, alimenticios y tecnológicos y cuál es la cifra presupuestal en estos gastos? Mi nombre es Gabriel Andrés Ramírez Jaramillo, estudiante de la licenciatura en biología Mis preguntas para la rendición de cuentas serían, primero, ¿cómo se ha venido desarrollando y fortaleciendo la oscuridad en el trabajo y el bienestar de los funcionarios y las funcionarias de la UPN atendiendo a sus condiciones contractuales derivadas de la actual pandemia de la COVID-19? Mi segunda pregunta sería, ¿qué acciones se han encaminado para garantizar el retorno de estudiantes, maestros y funcionarios a actividades académicas presenciales? Pues al tener ya un aval para el retorno gradual de toda la población.